Yo quiero un mundo Y tú no te interesa de vivir Ni siquiera me confundí No sé todo Pero sé que no quiero estar por aquí No tengo quien no puede entender Si nadie me dé crecer Estoy sozito Mas no desisto Yo sé Posso ir a llegar Se el destino me agarrar Es posible Estoy aquí Y yo quiero un tiempo para vivir Y descubrir y aprender Siento todo Pero sé que no me Tengo Desde que nunca me darei Nunca soube ser algún Yo te sigo Estoy aquí Y tú Desde que no me Tengo que llegar Hasta que no me Tengo que llegar Solo Te ir a llegar Y aquí ¿Sabes qué Yo soy De onde En donde 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 No vamos a subir a acordar O destino nos ha escurido E o desejo sentir Há quem vive en un mundo Que dorme sin nunca subir Há quem fala y creyente Sem ter um caminho a subir Mas eu quero um tempo para viver Descobrir e aprender Sem ter tudo ao perto de mim E quem diz que nunca mudarei Nunca soube ser alguém Eu consigo Eu estou aqui Eu consigo Eu estou aqui Estou aqui Mundo aqui Mundo aqui Mundo aqui Mundo aqui Mundo aqui